La policía del condado de Clay está en búsqueda de pistas que los lleven al sospechoso de un caso de robo y agresión sexual, misma que se dio en una casa el pasado viernes en la mañana. Este incidente habría ocurrido en un área cercana a la carretera F con King Road. Esto según el reporte de la policía del sheriff del condado de Clay. Por otro lado, los investigadores describen al sospechoso como un hombre blanco de entre 35 a 40 años de edad, quien además tal vez llevaba una camisa marrón de manga corta. En este caso, la víctima fue una mujer de la tercera edad a quien el presunto ladrón le robó su bolso. Finalmente, si usted tiene una pista que pueda ayudar con esta investigación, llame de inmediato a la línea direta TIPS al 816-474-8477.